Música 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 Estoy haciendo preguntas a la gente de Colombia ¿Estás ocupado? Son dos preguntas Bueno, la primera es ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Con más habitantes No, China Y la otra pregunta es ¿Cuál es la ciudad cuyo apodo es la Ciudad Luz? Es la Ciudad Luz, no sé si yo lo escucho hablar No, es París Listo, muchas gracias Gracias Buenas tardes ¿Cuál es la ciudad cuyo apodo es la Ciudad Luz? ¿La Ciudad Luz? Sí ¿Cuál es la ciudad cuyo apodo es la Ciudad Luz? ¿Hay habitaciones que se llaman la Ciudad Luz? ¿Muy famoso? ¿Muy famoso? No, París ¿Paris? Sí Listo, muchas gracias ¡Ah, vale! ¿Qué tal? ¿Cuál es la Cámara del Panel de Luz? ¿Para sobre cultura en general? ¿Sí? ¿Muy difíciles o qué? Un poquito Ah, ¿Y tengo que acertar o qué? No, no está obligatorio Ah, ¿Y qué tal? Bueno, la pregunta de uno es ¿Cuál es la capital musical de Colombia? La ciudad ¿La ciudad? Una ciudad que... ¿Boyacán? y la otra pregunta es en que país se encuentra el palacio de Versailles de Versailles y Francia Francia, sí, muchas gracias ah, listo, pues, gracias, muy bien, perfecto Buenas tardes, ¿les pasan dos preguntas para un canal de YouTube? Buenas tardes, ¿les pasan dos preguntas para el canal de YouTube? ¿Listo? ¿Listo? ¿En qué país se encuentra el palacio de Versailles? En Francia, muy bien ¿Y para usted, cuál es la capital musical en Colombia? Ibagué Listo, muchas gracias Buenas tardes, ¿les pasan dos preguntas para el canal de YouTube? ¿Sí? Ok, escultura general ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Con más habitantes País asiático Chile La otra pregunta es ¿Cuál es la ciudad cuyo apodo es la Ciudad Luz? ¿Cómo se llama la Ciudad Luz? ¿Cómo se llama la Ciudad Luz? No sé si No sé si es la provincia Que tiene una torre ¿Es París? Sí, ¿Listo? Muchas gracias No sé si No sé si No sé si ¿Listo? La primera pregunta es ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Con más habitantes No, los Estados Unidos es China ¿China? Y la otra pregunta es ¿Cómo se llama la ciudad cuyo apodo es la Ciudad Luz? Es una ciudad del mundo que se llama la Ciudad Luz ¿Y cuál es? ¿No? ¿La capital de Francia? La capital de Francia ¿Cuál es? París París es la Ciudad Luz Sí Ah listo Muchas gracias Tiene un Silvia ¿Cuál es la capital dengan el Denisús del Mancomara? Tiene un Silvia Bueno, mas o menos ¿Cómo es la capital musical en Colombia? ¿Cuál es la capital musical? guagu. Y la otra pregunta es ¿En qué país se encuentra el Palacio Versalles? Buenas tardes, ¿dónde se encuentra el palacio de Versailles? ¿En qué país? Francia Muy bien, y la otra pregunta es ¿Cuál es la capital musical en Colombia? He ido aquí Listo, muchas gracias Buenas tardes, ¿le puedo hacer dos preguntas para un canal de YouTube? No, pero que no tengo de mi lado No, no, son dos preguntas No, no, no Ah, gracias A ver, díganmelos a mí, papito Bueno, yo digo a mí que lo digo ¿Cuál es el país más poblado del mundo? El país más poblado del mundo Colombia No Estados Unidos No Vilaterra No Londres No La China La China La China Y la otra pregunta es ¿Cuál es la ciudad cuyo apodo es la ciudad luz? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la ciudad? Ciudad Luz El apodo es Ciudad Luz ¿Cuál es la ciudad? Y tu apodo es Ciudad Luz ¿La ciudad luz? ¿La ciudad luz? ¿La ciudad luz del mundo? ¿La ciudad luz del mundo? ¿Estados Unidos? No ¿Y la tierra? No, la ciudad romántica Francia Muchas gracias Muchas gracias ¡Bueno, mi hijo! ¡Estoy muy bien, mi hijo! ¡Papapapa! ¡Estados Unidos! ¡Estoy muy bien, mi hijo! ¡Papapa! Buenas tardes señor ¿Le puedo hacer dos preguntas de cultura general para un canal de YouTube? Pues a ver si puedo Bueno, pues son tan complicadas La primera pregunta es ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China China, muy bien La otra pregunta es ¿Cómo se llama la ciudad cuyo apodo es la ciudad luz? Ehh, Paris París, listo, muchas gracias.